¡Suscríbete al canal! Bueno, Padre Quirilio, hemos acudido aquí al colegio agostiniano en La Vega en virtud de los hechos que aquí han ocurrido y que han sido denunciados por una madre. Lo primero es saber si usted tuvo la oportunidad de ver a esa mamá, Ilonca, el pasado viernes en este mismo programa, exponer su situación. Claro, sí, ya no en tiempo real, es decir, me pasaron el video y entonces lo pude ver. ¿Qué usted descubrió en esa grabación que recibió? Bueno, sobre todo yo creo que veo el sentimiento de una madre que tiene preocupación, no solamente por su hijo en el sentido, sino por de verdad si el caso va a ser llevado bien por las autoridades. Usted llega a dirigir a este colegio con posterioridad al señor Florenzán, al padre Florenzán, que es el sacerdote que está siendo acusado de violación en perjuicio de este joven, que hoy es un joven, pero entonces era un niño. Sí, porque yo estaba en Cuba de misionero y entonces ya ha terminado mi periodo allá porque hay unos periodos de tiempo que se nos dan, ocho, yo tuve diez porque los últimos dos años fui delegado en Cuba del padre general. Y entonces eso hizo que se retrasara un poquito mi salida, que era aproximadamente de ocho años solamente. Pero entonces tuve diez años y a los diez años ya me comisionaron para venir aquí al país y me destinaron aquí como director del colegio. Usted llega aquí en medio de una crisis, entonces, ya estaban las denuncias, todavía no estaban las denuncias, pero usted llega a sustituir al padre Florenzán, ¿en qué fecha se produce eso? Eso es aproximadamente, debe ser agosto, agosto del 2015 yo llego. ¿Y las denuncias se produjeron poco tiempo después? Creo que tuvo que ser en junio o julio del año siguiente. Cuando usted llega aquí, ¿usted recibe alguna información de que unos hechos de esas naturalezas se habían producido? No, de ninguna manera. ¿La salida de él como director no tuvo que ver en principio con eso? No, no, como te dije eran los procesos normales de cambios y destinos. De hecho no fue solamente a mí que me cambiaron ni a él, sino que hubo un cambio aquí en la comunidad, vinieron hermanos nuevos. Cuando a él los sacan del colegio, ¿qué destino le dan? No, él se queda en el colegio como administrador. ¿Y usted era el superior al momento que se hace la denuncia? No, todavía no. ¿No lo era? No, todavía no. ¿Pero sí era el director del colegio? Sí, era el director del colegio. ¿Cómo usted, recuérdeme el momento en el que por primera vez usted tiene noticias de que ese compañero suyo posiblemente ha violado un niño del colegio que usted ahora dirige? El superior que estaba aquí, el superior nuestro provincial, no me dice que había sucedido, sino que posteriormente después tiene una reunión con la comunidad para explicarle lo que está sucediendo. Y ahí fue que yo me enteré. ¿Es en una reunión con la comunidad? Exacto. ¿Qué le dijeron? No, nos dijeron eso, que se había hecho una acusación, que se había hablado con el obispo, porque normalmente en el trámite que tiene la iglesia, según las líneas para estos casos, se le informa, por ejemplo, al obispo, si el obispo considera que es verosímil la denuncia que se hace, llama al superior mayor, que en ese caso era otro al superior mayor, y ellos entonces tomaron la decisión de llevarle a él a Santo Domingo. Eso fue lo que se nos comunicó. ¿Y le llevan a Santo Domingo en qué estatus? No, el estatus es precisamente cuando se hace una denuncia de esta manera, lo que nosotros decimos dentro del derecho canónico, se suspende a la persona y se le envía a una comunidad que esté apartada de la comunidad donde se ha hecho la denuncia, precisamente para que no haya ningún tipo de dificultad en las investigaciones, para que sea más incluso para él mismo llevadero, porque no está con la gente quizá que le acusa o con la gente que está a su alrededor cerca de él, sino que está en otra comunidad. Exactamente. Y de que generalmente el sacerdote implicado es movido de sitio. Por eso es importante que quede claro cuál es el objetivo de la movilidad. Exactamente. No es que ustedes le estaban trasladando a seguir trabajando en otro sitio. No, exactamente. Al contrario, queda suspendido de la función. Él no puede, al lugar donde está, no puede celebrar misa, no puede, por ejemplo, tener contacto, vamos a decir, si hay un colegio cerca o si hay una otra institución que nosotros tengamos, no puede tener contacto allí con ninguna de las personas que está allí. Vamos a volver en un ratito a conversar sobre este cura, pero ahora yo quisiera hablarle de la mamá que usted vio en televisión. Para mucha gente probablemente fue muy conmovedor escuchar del labio de ella decir que de este colegio y que de esta congregación nunca recibió un gesto de apoyo o de sentido de quererla escuchar al menos. Nunca fue llamada, nunca a nadie se le acercó. Nosotros sabemos que con posterioridad a la entrevista, esa misma noche, usted fue a verla a su residencia. Me gustaría un poco que usted le explicara al país y a ella misma que lo está mirando, cuáles fueron los motivos por los que usted, incluso siendo superior de la congregación, nunca se le acercó, nunca tuvo ese gesto, y por qué después de verla en televisión usted decidió acudir a donde ella. Bueno, de hecho, no, acercamientos sí habíamos tratado de tener. Lo que sucede es que, tú sabes que por los viajes, porque uno, por ejemplo, a mí mismo cuando me eligieron superior, cuando surgió todo, yo no era superior. Había otro padre que era el superior y entonces, claro, lo que él en ese momento hizo, yo me imagino que él hizo lo que él consideró que era más conveniente y si no lo hizo, no lo voy a juzgar yo a él ahora. Yo hablo de lo que usted dice. En el caso mío, a mí me nombraron e inmediatamente tuve que ir, porque para nosotros tomar posesión tenemos que hacerlo dentro de lo que nosotros llamamos un capítulo. Y tuve que ir al capítulo a Santo Domingo, por lo tanto, eso retrasó un poquito. Mi capítulo se retrasó porque... ¿En qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de que a mí me eligieron en octubre, por ejemplo, del año pasado. Del año pasado. Y no tomé posesión hasta diciembre, porque por el problema de Puerto Rico, de María, del huracán María, el capítulo, es decir, nuestra asamblea, donde vamos todos, se iba a celebrar en Puerto Rico y se suspendió hasta diciembre. La hicimos en diciembre y a partir de diciembre que yo tomo posesión. Entonces, a partir de ahí, sí, como te digo, traté de acercarme y de hecho, con la fiscal Joana, sí, yo traté de... Lo dijimos, y el provincial, entonces el provincial, que es el padre Escapa, trató también de acercarse. Lo que pasa es que tú sabes que esos procesos son muy difíciles ya en los primeros tiempos. ¿Por qué? Porque está muy sensible la herida, porque la gente quizá piensa que como que la acción que tú vas a tomar es una acción directa y nosotros no tenemos esas atribuciones para tomar acciones directas. Por eso, en estos casos, siempre lo mejor es que vaya a la parte civil, porque nosotros, ¿qué puedo hacer yo? Lo mismo que te dijo que hizo el superior anterior a mí, fue el destinar a esa persona a otra comunidad y esperar entonces que los procesos se sigan dando y a partir de los procesos se van tomando determinaciones. Incluso, por ejemplo, el comunicado, los comunicados que yo hice, si tuve la fecha de los comunicados, uno de ellos ya fue en diciembre. Inmediatamente yo tomaba posesión y venir, hice un comunicado con la sociedad de padres y amigos del colegio y entonces ahí hicimos ese comunicado. Luego hubo un comunicado ya del padre superior, del provincial, que también lo dimos a conocer y posteriormente en febrero yo hice un comunicado ya de parte mía, así como director. ¿Por qué usted la visitó después que ella habló en televisión? ¿Qué usted le dijo? ¿Cuál es el ánimo que tiene usted cuando usted se acerca a esta familia? Sí, yo creo que me sentí movido a conversar con ella, sobre todo porque hay unas veces, como digo, que hay interpretaciones negativas, es decir, como que quizá uno no quiera hacer nada, como que nosotros estamos de brazos cruzados y a veces es bueno notificarle a las personas que no del todo ha sido así. Es decir, que se puede decir, uno no puede nunca decir, soy totalmente inocente, no he hecho todo lo que podía hacer. Es decir, siempre yo sé que uno puede hacer más, pero es bueno a la gente por lo menos explicarle sí lo que uno había hecho. Yo le dije que se habían tomado las medidas, que te dije que se tomaron, se habían hecho los comunicados que se habían hecho. No digo que algunas veces uno no pueda hacer quizá un poco más y lo reconozco, pero uno tiene también, uno es un ser humano y muchas veces uno falla y lo que tiene que reconocerlo. Entonces, quizá reconociendo esos fallos que pude haberlo, entonces me acerqué un poco para hablar con ella y sobre todo para que viera, escuchara un poquito de mis propios labios lo que sí se había hecho y cuál era también mi, como te digo, mi sentir hacia ella. Evidentemente, en este caso, hay algunos signos preocupantes. El padre Florenzán dirigió este colegio, ¿por cuánto tiempo? Unos seis años. Seis años. Y en ese tiempo, al parecer, aquí hubo señales de que algo estaba sucediendo. Incluso de sacerdotes, que probablemente fueron conscientes de que estaba pasando una situación irregular. ¿Eso es lo que tengo entendido? Bueno, si sucedió eso, como te digo, por lo menos en la época donde yo estuve, a partir de que yo llegué, como te digo, no me llegó a mí nada directamente que pudiera dar ese entender. Ahora, si otros lo hicieron, como te digo, sería yo mismo el primero en decir que no, que no lo hicieron bien y que muchísimas veces con eso no se contribuye precisamente al bienestar de la institución, aunque uno cree que sí. Uno cree a veces que está protegiendo a la institución, ocultando, y se da cuenta que después no, que todo, si surge algo, entonces es peor, porque precisamente se tiene la impresión que no es algunas veces la verdad de que se ha estado ocultando algo. Ella refiere que hubo un viaje a Argentina y que en Argentina ocurrió el primer acto de violación en perjuicio de su hijo. Ese niño tenía para entonces 13 años. La psicóloga del colegio viene y hay una reunión. A ese niño le dieron los exámenes todos juntos aquí, en esta misma sala, todos juntos como castigo porque se había vuelto desobediente y porque estaba haciendo esas denuncias. ¿Usted ha podido constatar los niveles, digamos, del trato que se dio en el colegio que usted dirige a un estudiante que estaba formulando una denuncia de esa naturaleza? Bueno, es que según lo que yo tengo entendido, lo que me han manifestado, porque yo he tratado eso mismo, tú dices, a raíz de ello, de indagar y preguntar. Según ellos, no fue por esa situación que se le pusieron esos castigos de los exámenes, sino por un comportamiento de él. Entonces, ve, siempre ahí está la justificación de eso, de decir que no, no fue en ningún sentido él había hecho esa denuncia todavía, según ellos, según dice, por ejemplo, la directora académica ahora, sino que eran por comportamientos negativos que él había tenido en esos días. Pero el niño manifestó a una psicóloga del colegio y ella le dijo... Eso posteriormente, si hemos sabido qué, por lo menos, por la declaración incluso que ella ha hecho a la fiscalía que fue así. ¿Y la psicóloga qué dice? No, porque ella dejó, al poco tiempo de yo estar aquí, ella dejó de trabajar aquí. ¿Pero la cancelaron usted? No, no, ella misma pidió porque se le hizo incluso una despedida con todos los empleados, que la hicimos incluso en Buenava, hicimos una buena despedida, y ella quedó muy contenta y todos quedaron muy contentos. ¿Y ustedes sabían? Hasta ese momento yo no sabía que había sucedido nada con ella, no sabía ni siquiera que ella estaba relacionada con lo que se decía. Y bueno, la joven que fue despedida, usted tiene noticia que fue despedida porque requirió las cámaras en Argentina y posteriormente... En un momento que yo conversé con ella, porque yo la conozco, ella me dijo eso. Pero no, porque ya cuando yo estaba, hacía tiempo, acuérdate que eso había sido, hacía yo creo ya, cuando yo llegué, hacía ya dos o tres años. Ella había sido, había trabajado en el departamento de pastoral, y entonces ese departamento ya no estaba ahí, ya habían pasado, me dicen, dos directores después de ella, más el que está ahora. Padre, ¿ha sido notable en todos los países donde se han producido estos tipos de abusos que las congregaciones religiosas suelen ser tibias, si no distantes, cuando se producen este tipo de denuncia? La iglesia en general, yo creo, y uno tiene que ser consciente de eso, es decir, la iglesia en general lo ha hecho, por ejemplo, los mismos casos que ha habido en Estados Unidos, en Irlanda, en otros lugares pasó, en Chile pasó lo mismo. Es decir, yo creo que era quizá lo que te decía ahorita, es una forma como de protección de la institución, que al fin y al cabo ha producido efectos totalmente contrarios. ¿Usted ha ido a alguna de las audiencias? No, no, no he ido. ¿Usted tiene noticias? Porque normalmente hablaba con la madre de Víctor y le decía, es una de las cosas que ellos tienen que entender, mi posición, es decir, yo además de superior de la congregación, que para mí es lo menos importante, pero bueno, pero yo soy el director del colegio y por el bien incluso de los niños que siguen estudiando aquí, yo quiero mantener, por ejemplo, estar aquí en el colegio, estar atento a lo que pasa en el colegio. Por eso incluso yo lo que he dicho como superior, he comisionado a un hermano, por eso usted siempre va a ver que ahí va a haber un hermano de nuestra congregación que le va a acompañar a él en los juicios o en las vistas que él tenga que hacer. ¿Un hermano de la congregación acompaña a Florenzano? Exactamente. O sea, ¿ustedes acompañan al acusado? Él es miembro de nuestra orden y como hermano tenemos también que hablar en lo personal, es decir, yo quiero que quede claro eso, no estamos precisamente nosotros para juzgarle a él, sino para acompañarle, y precisamente lo que confiamos es en las autoridades que son las que tienen, diríamos así, que hacer su labor. El acompañamiento tengo entendido que incluye el pago de los honorarios de abogados, o sea, la congregación le está pagando a él los abogados. Sí, sí, hay que... Le está pagando a los abogados. ¿Y eso lo hace...? Porque acuérdate que nosotros, todos los hermanos, cuando entramos a una orden, que es algo yo creo que él también ha tratado de explicitar a veces, cuando entramos a la orden todos tenemos votos de pobreza. ¿Cómo podemos decir que lo que nos tiene que ayudar es la orden, mientras precisamente estamos en ese proceso, es la orden la que vela por nosotros? Entonces la congregación... Sí, lo mismo que si yo me enfermo, voy al médico, por ponerte un ejemplo, voy al médico, pero hay una situación muy diferente entre que usted se enferme y que usted viole a un niño. Yo lo entiendo, lo entiendo que sí. La naturaleza de los hechos. No trato por eso, y pido perdón si se entiende así, no trato de compararlo, simplemente como para dar una idea de que, al fin y al cabo, como tenemos votos de pobreza, lo que nos tiene que ayudar es nuestra propia orden, porque no tenemos otros medios, y no podemos acudir, por ejemplo, a nuestros familiares, porque yo he hecho una vida en la orden de San Justín, en la que he hecho votos para ofrecerme a la iglesia y servir a la iglesia, y por tanto ella es la que vela por mí. Una de las cosas que existe es que a las congregaciones y usted es sacerdote, a los sacerdotes en sentido general, se le considera con alguien provisto de cierto poder. Es decir, para nadie es un secreto que si ustedes deciden apoyar a alguien aquí en La Vega, es muy importante, frente a los jueces, frente a los fiscales y frente a la sociedad. Si ustedes arropan a una persona acusada de los delitos tan graves que aquí se han denunciado, esa persona está provista de un manto de poder. O sea, de alguna manera la congregación ha seguido protegiendo a una persona que está acusada de unos hechos viles y ha tenido, digamos, que cierta distancia con una familia que es la que tiene la víctima. Así es como, quizás sea diferente, y me gustaría que usted lo explique, pero es como podría percatarse a raíz de sus palabras. No, es decir, yo creo que así es, que precisamente por eso estoy yo en tu medio de comunicación, para aclarar que no se puede ver de esa manera. Sí, porque verlo de esa manera es como entender que porque nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad como orden y como hermanos de una congregación que somos, que por eso ya estamos tratando de determinar, no, pero dejamos precisamente, no tratamos de influir en nada, en ninguna de las decisiones que se toman, no tratamos de, ni vamos a hacer nunca, ni vamos a aceptar que se utilice nuestro nombre, como en alguna ocasión quizás se ha querido utilizar, para decir que nosotros estamos apoyando tal o cual causa. ¿Los abogados lo buscaron ustedes? Lo buscó los nuestros superiores, el padre vicario anterior a mí y el provincial fueron los que... El provincial en España. Exactamente eso. ¿Y usted tiene una idea de cuánto cuesta la congregación, la defensa de Florenzal? No, no te puedo decir de verdad porque no... Terminó seco. Te puedo decir, te podría decir cantidades, por ejemplo, que hemos dado, por ejemplo, para la fianza, si dimos cerca de 500 mil. Sí, cerca de 500 mil pagaron por la fianza. Y después para los abogados yo me imagino que ha sido también aproximadamente por ahí o menos de ahí. Si no puedo decir cantidades exactas, pero sí, sí, eso. O sea, que ustedes han tenido que pagar hasta el momento. Sí. ¿Y lo paga el colegio o lo paga la congregación? No, 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 la congregación, exactamente. ¿Usted conoce a Víctor? Sí, lo he tenido el placer de conocer. ¿Usted le vio con posterioridad a que él haya hecho la denuncia? Sí, una vez precisamente convocado por la fiscal. ¿Usted habló con él? Sí. ¿Usted se acercó a él? Sí. ¿Y usted puede saber qué le dijo? No, él reiteró todo precisamente así mismo como lo había relatado, como posteriormente después también se ha podido conocer. Eso mismo él me manifestó. ¿Usted le creyó? En un primer momento se puede decir que acepto, tengo que reconocerlo así, acepto la versión que él me da. Pero de creerlo no puedo decir porque sería hablar mentira que lo creí. Si no que lo puse como, bueno, vamos a ver, vamos a oír lo que él ya me dijo. Ahora voy a confrontarlo un poquito con las otras cosas que he oído. ¿Y escuchó a Florenzano? A él no he tenido, para que pueda hacer eso, no he tenido la oportunidad de escucharle ni decirme una valoración de los hechos así como lo hizo Víctor. Porque como él fue cambiado para la comunidad de allá. Pero usted es el superior de todas las comunidades. Claro, exactamente. No, usted dijo al principio cuando lo hizo, no. Entonces, claro, yo ahí como un hermano podía irle y en algunas ocasiones no podemos conversar. Posteriormente a eso sí me he sentado con él. ¿Y qué le digo? Pero como te digo, del caso normalmente no hablamos, no quiere hablar del caso. No quiere hablar. Directamente. ¿Pero usted le preguntó? Sí, sí, sí. O sea que la congregación puede defenderle y pagar sus gastos aún él estando mudo. No le debe una explicación a su comunidad. No, porque a ver. ¿Es que están pagando para defenderlo? Bueno, sí, yo creo que sí. Creo que no solamente a mí, a cualquier persona que se acerque a hablar con él, le debe también el poderle expresar claramente cuál es su opinión al respecto. Han pasado ya más de dos años desde que esta denuncia se formula. Todo este tiempo, todos estos meses en los cuales usted ha ido a la fiscalía, ha visto documentos, ha escuchado testigos, ha indagado, ha dicho que conversó con la psicóloga, ha dicho que conversó con la joven que vio en las cámaras de video que el sacerdote entró al niño en su habitación. Ella se lo ratificó. Sí, sí. ¿Usted ya tiene un juicio de lo que aquí ha ocurrido? Yo creo que sí, podría decir que sí, pero siempre mantenemos nosotros también, como le digo, no lo digo como un cliché, sino que es la verdad, lo que nos pide, diríamos, la buena razón, es decir, el de la inocencia de la persona hasta que se demuestre. Ahora, yo creo que si tú me preguntas mi opinión, yo voy a decir que sí, que hay muchos elementos que están ahí, que se tienen que tomar en cuenta. La congregación, ¿cómo procede? Porque ustedes parecen muy atentos a la decisión que tome la justicia civil, pero ustedes se supone que tienen unas normas, ahora mismo el Papa ha dicho que hay unas normas para el clero, para cuando estas cosas pasen. En el caso de los agustinos, ¿hay algún tipo de norma, de protocolo a seguir, más allá de proteger y arropar a la persona y pagarle la piensa? Sí, hay un protocolo que se sigue, que ha seguido, por ejemplo, los superiores tienen que seguir y el superior nuestro ha seguido de tramitar que también el caso se lleve paralelamente en la congregación de la fe en Roma. Y si se suministran, diríamos así, lo que se pueda tener, en el caso, por ejemplo, si hay un expediente, en declaraciones de la persona, de otra persona que él haya podido contactar, incluso de personas que yo, por ejemplo, mi diálogo con Víctor también yo relaté para entregarse también al superior para que él lo anexara también a esos documentos que se enviaron. Y que están en ese proceso, que es un proceso totalmente, diríamos así, paralelo con el civil y que puede arrojar decisiones totalmente diferentes también a la del civil. ¿Y está supuesto a que hay un proceso interno? ¿Se ha nombrado alguien? ¿Se ha designado? ¿Hay un investigador designado? Hay una persona así designada para llevar internamente, eso lo ha designado el provincial, el superior nuestro en España. Yo tengo entendido que el provincial en España prácticamente apoya, en cierto modo no es una persona que esté en actitud de cuestionar mucho las actuaciones de su sacerdote. ¿Eso es así? ¿Cómo ha sido? No, yo creo que él, como lo que te digo, es decir, son casos que hay que entender que a todos nos pillan un poquito, que no estamos acostumbrados a que nos suceda, sino es algo que tú puedas decir, me ha sucedido muchas veces y ya yo sé cómo abordarlo. Es decir, cada uno entonces desde la perspectiva que tiene lo va a abordar. Yo creo que él lo que ha hecho que ha sido muy, es muy cauto por el temperamento que él tiene, por la forma de ser, de tomar las cosas, de ir viendo un poco con cautela todo lo que sucede y tomando decisiones. Pero te digo, él mismo ha tomado esas decisiones que yo te he dicho. Él mismo en algún momento delante de mí, a la misma fiscal, le dijo que quería reunirse con los familiares de Víctor para hablar con ellos, para recoger su destino. Bueno, lo que sucede, lo que hay que ver que era muy reciente, que fue lo que yo te dije, para mí como que no era quizás el mejor momento para hacerlo. Quizás ahora sí pudiera haber un momento para él hacerlo. Perdóneme, pero la gente que está en Santo Domingo, que esté en el Ceibo, que esté en Azoa, se puede preguntar, todos viven en La Vega. O sea, el colegio está aquí en La Vega, ella está a tres calles y cuatro esquinas en La Vega, un pueblo pequeño. Y esas dificultades para acceder a una familia y darle un trato, ya no desde el punto de vista jerárquico, sino desde el punto de vista, usted es sacerdote, ¿no? Sí, sí. Como personal, usted se siente, ¿cómo se sintió usted anoche? ¿Usted sintió que ha hecho lo suficiente? ¿Siente que su congregación, usted le parece que su congregación ha hecho lo que es correcto, en este caso? Yo pienso que siempre podemos hacer las cosas mejores, y eso es lo que tenemos que aprender siempre, a tratar de mejorar lo que podamos hacer. Es decir, errores pudimos haber cometido o hemos cometido. Y entonces, yo por lo menos soy la persona que no trata de mirar hacia atrás, sino de mirar hacia adelante, ver qué podemos hacer ahora, de ahora en adelante. Pero entiendo eso, que no puedan hacer ese juicio, ¿entiendes? No es que por eso yo digo, no, me quedo como tan tranquilo, como dice uno. Entiendo que las personas puedan tener sus criterios, sus juicios y expresarlos. Y así mismo como yo espero que se respeten mis criterios, tengo que respetar también las expresiones de los demás. Lo que pasa es que aquí es más que un gesto de expresión, estamos hablando de un crimen. Un crimen que por demás se confronta con una iglesia que usted sabe ha estado habituada al ocultamiento, a apañar, a comprender mucho al victimario, a tender su mano al victimario y olvidarse de las víctimas. Aunque yo creo que todo eso va cambiando. Es decir, yo pienso que si hubo un tiempo en que era así, pero yo creo que la iglesia ahora es mucho más sensible, incluso con el pavo Francisco es mucho más sensible a esta situación. Y creo que va a ir cambiando. Así que poco a poco hay lo que requiere también que haya un cambio en las personas que denuncian, que sean más valientes para las denuncias. ¿Y usted cree que los agustinos han estado a la altura de ese cambio? Yo creo que todavía tenemos que mejorar muchísimo. Claro que sí, tenemos que mejorar mucho. No estamos todavía al nivel que yo creo que podríamos estar. De algún modo yo siento que se debaten en esa idea de que es mi hermano, es mi colega, hemos trabajado juntos, yo tengo que apoyarlo, usted comprende. Pero eso no va en desmedro de la familia y es como un ánimo de comprender, entender y estar bien con todos. ¿Usted no siente eso? Yo siento que no, yo siento que no, porque yo estaría en contra de toda polarización, es decir, de radicalizar un pensamiento sin tú ver, por ejemplo, vamos a decir, las otras partes también. Eso es lo que yo digo, es decir, en el caso, por ejemplo, de nuestro hermano, usted tiene que saber que él tiene familia, ¿verdad? Él tiene familia como todos tenemos, él tiene gente que le quiere también. Yo, como te decía, entiendo que la gente que le quiere, la gente que le va, en cierta manera, a apoyar. Y lo demás, como te digo, es desde nuestra institución, nosotros le damos el respaldo que amerita como miembro de nuestra institución. Mientras sea diáfano, mientras sea verdadero, entonces el resultado que se dará, yo creo que todos tendremos que acogerlo. Y decir, bueno, se ha sido el veredicto, se ha dado ese veredicto, pues entonces procedemos en torno a ese veredicto. Y lo que la gente me ha dicho, no, ¿por qué ustedes no hacen eso? ¿Por qué ustedes no retiran la foto? Todo eso yo no lo puedo hacer antes de que haya un dictamen de esa manera. La fotografía de él está todavía colocada como... Sí, como debe ser, como yo entiendo que debe ser, por eso lo digo, sin que nadie se sienta mal, es que debe ser así. La vamos a ver para que usted nos muestre, o sea, dónde está la fotografía. Y hay gente que le ha cuestionado sobre eso. Sí, como te digo, por eso es porque están las diferentes opiniones, pero si entendieran bien cada uno cómo tomamos nuestra posición y la rectitud que tenemos en ello, que no es de doblez y no es de comodidad, sino como te digo, que algunos incluso lo van a interpretar como que tú estás de un lado al otro, va a interpretar que tú estás del otro lado. Si todos lo interpretaran en su justa medida, verían que es eso, que es que tú tienes que tomar una determinación de dónde estás y tienes que hacerlo con la convicción de que los demás, y los demás te van a entender o no te van a entender. Yo me pregunto, ¿desde cuándo la congregación depende para tomar las decisiones internas de otras instituciones, sobre todo de instituciones tan cuestionadas por la propia Iglesia Católica Dominicana? Por ejemplo, en términos de la justicia dominicana. Usted sabe muy bien que alguien que es sacerdote, que llega arropado por el colegio, que llega arropado por su congregación, Ese caso es un caso donde lo que nos han dicho es que ni siquiera los medios de comunicación locales, por sus vínculos con el colegio, asisten a la cobertura de lo que ahí pasa. Eso parece dejar a la víctima en una profunda desventaja, en una situación desventajosa. ¿Le preocupa de algún modo eso? Sabemos incluso que empleados de este colegio están en cada una de las audiencias dándole apoyo al sacerdote. Y obviamente eso se corresponde con que su fotografía todavía está aquí y que de algún modo él es considerado como parte de la comunidad. Pero deja a las víctimas en una profunda soledad. Yo le pregunto a usted. No, yo entonces sentiría de verdad de todo corazón si ellos se sienten así, de esa manera. Yo lo que quisiera que ellos sintieran que nosotros estamos, al igual que ellos, abocados a que sea lo más transparente todo y que se llegue a la verdad. ¿Qué pasa con los empleados de aquí? Usted es el director del colegio. Yo quisiera saber si a raíz de esos hechos y que usted asume la dirección, a sabiendas de que aquí hubo actos con ese niño, él mismo dice que le hicieron la vida imposible, la madre ha mostrado que hay un joven que fue enviado por el padre Florenzana a Estados Unidos, que fue a su casa, que documentó con fotografía. Yo desconozco que eso fuera así, si de verdad fue de esa manera. ¿Usted cuándo supo de eso? Yo creo que debe hacer casi cerca de... De cuatro meses. Sí, cinco meses. Exacto. Y ese joven, ese empleado del colegio que usted dirige, ¿usted ha hablado con él? No, no. ¿No ha hablado con él? No, no he tenido contacto. No, es que no le conocía ni sabía. Una vez que usted se enteró de los hechos que hizo, porque lo que tenemos entendido, él va a Estados Unidos, documenta dónde vive y cómo vive Víctor, trata de convencerlo de que retire la denuncia y viene aquí al país y hace una especie de cacería moral, diciendo que el muchacho era homosexual, lo cual funde al muchacho en una gran depresión. ¿Enterado usted de eso, no sintió que debía hablar con ese joven que además sigue siendo empleado del colegio que usted dirige? Es decir, es que, ¿cómo decirlo así? De hablar yo he hablado con él. Ahora él dice que no sucedió de esa manera, que él no habló de esos temas, que él fue a hablarle en condición de amigos que eran. Entonces, ¿cómo te digo? Y entonces, ¿él se queda en el colegio? No, sí trabaja en el colegio, porque ya eso no estaba en discusión, porque él es un trabajador de aquí del colegio, trabaja en una de las áreas del colegio. ¿Usted se enteró que hay otro joven que iba a ser testigo en la causa de Víctor, que trabajó como jardinero aquí, que acusa, al menos verbalmente, al sacerdote de violación? Lo escuché, sí, en la entrevista que se hizo. ¿Y usted se ha acercado a él? ¿Sabe algo? He tratado, le he solicitado a ver si he conversado con él, pero no, no hemos logrado contactarnos. ¿Él está mostrado en la cama? Ah, bueno, no sé, de verdad no lo sabía, lo siento. ¿Usted no sabía que...? No, no lo sabía, de verdad. ¿Pero lo escuchó en la entrevista...? No, no vi esa parte, entonces, no la vi, de verdad, porque no recuerdo haber entendido eso. Si eran muchachos, me dijeron que sí, que había trabajado aquí, pero que eso, que era una persona de ánimo muy cambiante, y eso era lo único que me dijeron. Sí, que por eso incluso duró poco tiempo, según ellos me dijeron. Y, bueno, el cambio de ánimo podría estar vinculado al abuso, si era cierto. Pero, es decir, yo lo que decían que era, es decir, el cambio de ánimo no era solamente en ese momento, sino que, como que siempre era así, que era una persona muy, no era nada malo, ¿eh? Era eso mismo de que podía estar hoy muy feliz, que mañana estaba un poquito más reservado, y entonces como que eso mismo le llevó a no compenetrarse mucho con el trabajo que hacía y con... Él tuvo un accidente una semana antes de declarar en el caso de Víctor. No, lo siento mucho, entonces, ¿verdad? Es decir, desde aquí le envío entonces mi deseo de recuperación. Usted no tenía idea de que él había tenido el accidente. Usted sabe que hay una preocupación por parte de gente que ha estudiado con los agustinos recolectos, que se confunde si son los agustinos o son los agustinos recolectos. Es bueno que usted le precise cuáles son las comunidades que ustedes tienen y cuál es la diferencia entre una congregación y otra. Los agustinos recolectos son una orden independiente a la nuestra. Sí tenemos un tronco común porque nacimos, diríamos, como... Pero no son los mismos. Seguidores, exactamente. Como seguidores de San Agustín. ¿Cuántos colegios tienen ustedes aquí en República Dominicana, los agustinos? Aquí ahora tenemos solamente este y recientemente hemos tomado un colegio que la diócesis nos ha dado la parroquia y como tiene un colegio parroquial, hemos asumido ese colegio. ¿Qué colegio es? Se llama Santa Cecilia. Santa Cecilia, en Santo Domingo. Sí, en Santo Domingo. O sea, ¿no es donde estaba el sacerdote que tuvo problemas? Sí, pero bueno... De que mató al niño. Pero nosotros, precisamente, llegamos a petición del obispo de la zona, porque ustedes saben que además del arzobispo se han nombrado obispos auxiliares y cada uno de ellos tiene una zona. Y nosotros hemos llegado a petición de él para cubrir ahí las necesidades de ese pueblo fiel que lo necesita. ¿Cómo es? No hemos mirado hacia atrás. ¿Qué garantiza que lo que pasó con el padre Florenzán no le ocurra a los agustinos otra vez? Bueno, lo primero es... Y no se den cuenta. Y no se enteren. Primero, eso sí garantiza que si seguimos ese proceso, de verdad todo va a ser más transparente y que no pueden haber situaciones, por ejemplo, como las que se digan de que un estudiante tome, por ejemplo, un examen en la dirección o en una habitación o en un determinado curso reservado a los demás, que esté reservado solamente para eso y que no sirva para que otros estudiantes tengan acceso. Eso ya no puede pasar. En las audiencias, el personal de aquí va a apoyar al cura. ¿Eso es parte también del apoyo...? Hay una delegación, que como yo como superior tengo que hacer, hay una delegación a uno de los hermanos, Agustino, que le acompaña a él en ese proceso. Ha habido la intervención de algunos de los empleados de nuestro colegio, que yo puedo decir que son a título personal. Es decir, yo mismo que soy director no conocía que ellos iban a estar presentes en ese momento. Yo, por lo menos, no tenía sabido que ellos iban a estar ahí. Por lo tanto, cuando yo lo supe, cuando me lo manifestaron, yo hablé con ellos y les manifesté. Eso es mi preocupación porque, precisamente, dentro del horario de trabajo, ellos tienen que saber escoger bien los momentos en los que puedan estar presentes a título personal, como si tú eres mi amiga y quieres estar presente ahí. Eso, como tú tienes que saberlo, yo no lo puedo impedir. Ahora, laboralmente, dentro del horario de trabajo, sí yo puedo, precisamente, reclamarle y decirle, no, mira, dentro del horario de trabajo, usted tiene que estar en su lugar de trabajo. Usted, como superior en República Dominicana, en todas las Antillas, ¿usted se ha reunido con el obispo de la Diosa? Sí, sí, en algunas ocasiones. Bueno, me reuní con él al principio, como te dije, cuando asumí como superior para enterarme de la situación, porque, como te dije, era el superior anterior el que había tomado la primera noticia, el que había tomado las primeras decisiones, para reiterarle a él que estoy a su servicio y que, por lo tanto, que cualquier colaboración que necesite, estamos abiertos para ello. Y para decirle eso mismo, que todos los pasos que él había dado hasta ese momento y que Dios, posteriormente, yo lo veía bien. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, padre. No, agradezco a ustedes que nos den la oportunidad, porque yo creo que eso mismo, que la gente, así mismo como uno se sensibiliza, viendo otras entrevistas, la gente se puede sensibilizar más de cuáles, de verdad, los criterios y los pensamientos de un servidor y de, diríamos, oficialmente, por eso yo te muestro aquí también los comunicados que hemos hecho, cómo es que nosotros siempre nos hemos mantenido ecuánime en muchas de esas posiciones y en algunas hemos variado las posiciones y hemos reconocido. Aunque usted sabe que, con respecto a los comunicados, en estos casos, que siempre es más importante lo que se hace que lo que se dice. Sí, claro. Yo creo que sí. Gracias, padre. Entonces, a algunos papás le dijeron que por qué él estaba ahí en la... Sí. Sí, pero fue una decisión que incluso es por un superior jerárquico suyo. Exactamente. Quizás usted, si usted le dejaran decidir como director, esa foto no estuviera ahí. Por eso, bueno. Algunas veces yo soy de lo que pienso, que hay cosas que si yo fuera, si yo no fuera sacerdote, yo la hiciera mejor que como hagamos sacerdote, lamentablemente. No, 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 no. Gracias.